¡Mira! Esta es una excavadora. Necesita limpiar el patio de recreo. Hay demasiados troncos en la caja de arena. La excavadora necesita ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la basura se recoge. Ahora el camión se la llevará. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que queda por hacer es aplanar el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡El terreno está limpio y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!